Bueno, encantada de estar aquí en esta sesión de Miércoles Exportador. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Emily Vivanco, yo soy consultora hace más o menos 20 años. Tengo una empresa y nos dedicamos a la implementación de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, de calidad, de salud ocupacional, entre otros. Y bueno, encantada de poder compartir esta sesión y esperando que sea de interés de todos y que puedan absorber dudas y hacer más comentarios a través del chat. Creo que los vamos a resolver al final, pero vamos a estar atentos a sus consultas. Muchas gracias y yo creo que puedo ir empezando, ¿sí? Bueno, el tema que vamos a tratar tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, que es un tema de suma importancia para todos los que estamos involucrados en la cadena alimentaria, en la producción primaria, en el procesamiento primario, en la transformación, comercialización. Es un tema de suma importancia y es una responsabilidad para todos los que se involucran en este sector, conocer la normativa, aplicarla, cumplirla, ¿no? Para no solo satisfacer, digamos, los requisitos de nuestro mercado objetivo en términos de calidad, sino principalmente no causar un efecto adverso para la salud, ¿no? No causar, debido a una mala práctica o un desconocimiento, pues, algún problema que pueda afectar la salud de los consumidores. Y de eso vamos a tratar en esta hora. El sector agroalimentario en general, en nuestro país y en Latinoamérica en general, es un sector que tiene, que se proyecta mucho para la exportación, ¿no? Debido a que muchos países de otros continentes, pues, no tienen el clima, no tienen las condiciones de producción a lo largo del año y requieren nuestros productos primarios, ¿no? Entonces, sabemos, pues, que somos grandes exportadores de productos como la palta, el mango, la uva, ahora, últimamente, los arándanos. Y realmente ahí se ha trabajado mucho temas, se trabaja, ¿no? Continuamente temas de inocuidad alimentaria. También está el otro sector del agro, pues, que provee productos para el mercado local, que no necesariamente son campos que tienen mucho control. Y las autoridades siempre están, bueno, velando, porque estas pequeñas parcelas, agricultores que nos dan el, nos proveen de alimentos en el día a día, también, ¿no? También tengan una guía y puedan manejar los productos con conocimiento y no, de repente, contaminarlos o generar algún tipo de residuo que pueda ser perjudicial para la salud de los consumidores. La cadena de supermercados actualmente también, ¿no? En los últimos años ha crecido muchísimo y han enfocado sus esfuerzos a que sus proveedores de todo tipo, ¿no? Ya sea de productos primarios, frutas, verduras y otros, cumplan los requisitos mínimos de inocuidad para poder ingresar a los supermercados, ¿no? Entonces, esto también ha permitido que muchas empresas se formalicen, ¿no? Y conozcan o se informen mucho más de la normativa vigente sobre inocuidad alimentaria y que implementen sistemas de inocuidad que les permita manejar la inocuidad de manera sostenida y poder ingresar a nuevos mercados, ampliar sus mercados, ¿no? Poder ingresar a cadenas de supermercados. Entonces, es fundamental que toda industria que se dedica a los alimentos genere confianza, ¿no? En sus consumidores a través del producto que implícitamente se entiende que va a ser un producto que no va a causar ningún efecto adverso a la salud, ¿no? A pesar de que eso no se pueda apreciar directamente a través de una característica sensorial, ¿no? Los que compramos alimentos sabemos que o entendemos que va a ser un alimento inocuo, ¿no? Un alimento libre de cualquier contaminante. Entonces, ese afán de poder brindar esa confianza a los consumidores, clientes y ampliar los mercados, es que vamos a buscar herramientas, ¿no? Que nos permitan asegurar esa calidad, esa inocuidad. Y estas herramientas muchas veces son normas que nos permiten una certificación también, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso también, ¿no? Cuáles son estas certificaciones que nos pueden abrir mercados y que están orientadas a la gestión de inocuidad. Además, también en los últimos años se habla mucho de la sostenibilidad, ¿no? Tenemos que buscar, digamos que no solamente mejorar nuestros procesos internos de manera sostenida, sino también pensar en el medio ambiente, ¿no? En los desechos y hacer que nuestras industrias no causen un impacto, ¿no? Fuera de las fronteras de la empresa, ¿no? Además, también, si bien cuando hablamos de inocuidad generalmente pensamos en contaminación física, química, microbiológica, que se puede dar por una mala práctica, por un descuido, un desconocimiento durante los procesos, también en los últimos años se ha incluido, digamos, o digamos, se habla de un concepto que no lo habíamos considerado como un tema de inocuidad y es el fraude, ¿no? El fraude que luego vamos a ver más detalles, pero que en líneas generales significa adulterar, cambiar, sustituir, engañar en un producto con fines económicos, pero que luego esto pueda de alguna manera repercutir en la inocuidad, ¿no? Entonces, el fraude ya está incluido como un tema de relevancia dentro de los sistemas de gestión de inocuidad. La otra tendencia importante es la cultura, ¿no? Promover una cultura de inocuidad, ¿no? De hecho, el Códex en su última versión, en su revisión del 2020 y esta última, del 2023, ya ha incluido el concepto de cultura de inocuidad, ¿no? Es decir, que las organizaciones, además de dar información a su personal, además de cumplir con los requisitos, tiene que promover que haya una cultura positiva hacia la inocuidad. Tiene que sensibilizar, ¿no? Es educar, ¿no? De tal manera que el sentir de toda la organización esté muy arraigado con el concepto de inocuidad alimentaria, ¿no? Entonces, esto ya es parte de los requisitos que debemos cumplir dentro de una organización, como parte del liderazgo, del compromiso. Y, bueno, y las certificaciones que nos dan, pues, una herramienta interesante para poder demostrar, ¿no? A nuestros clientes y consumidores que sí cumplimos, ¿no? Tenemos una certificación o un sello que nos va a permitir dar a conocer el esfuerzo que hemos hecho en todo el proceso para cumplir con los requisitos de inocuidad, ¿no? Y eso nos permite definitivamente, de repente, ser más competitivos, ampliar mercados, etcétera. Entonces, bueno, más o menos ese es un contexto que tenemos que abordar todos los que estamos involucrados en la cadena alimentaria de alguna forma. Entonces, cuando hablamos de calidad en alimentos específicamente, tenemos que abordar diferentes temas, ¿no? De hecho, es importante conocer las expectativas de nuestro público consumidor, cliente, ¿no? Es importante diseñar el producto enfocado a qué es lo que nuestro mercado nos pide, ¿no? Si es un producto de producción primaria, de repente darle un valor agregado, limpiarlo, lavarlo, de repente darle un proceso adicional de lavado y desinfección, ¿no? De repente dar un empaque especial que conserve las características del producto. Igual si estamos en la industria de transformación, ¿no? Nosotros generalmente diseñamos un producto pensando en un mercado, un público objetivo. Digo, establecemos características, ¿qué es lo que requiere nuestro consumidor? De repente la tendencia es por buscar que el producto sea sano, ¿no? Que tenga menos contenido de grasa o de azúcar, ¿no? De repente que no tengas el octógono, ¿no? Que nos da información de los altos contenidos que puedan tener de grasa, azúcar, etcétera. De repente queremos irnos a un mercado saludable y diseñar un producto que tenga un bajo contenido de azúcar o que tenga ingredientes que sean más nutritivos. Entonces eso es algo primordial para poder subsistir en el mercado, ¿no? Definitivamente tenemos que satisfacer las necesidades o expectativas de nuestros clientes consumidores y crear y desarrollar un producto que cubra esas expectativas, ¿no? Para poder decir que hay calidad, ¿no? Que se llega a cubrir expectativas de lo que se ha diseñado frente a lo que se entrega y lo que percibe nuestro cliente o consumidor. Y todo eso es sumamente importante. Pero dentro de todas estas características que buscamos para poder vender un producto, cuando estamos hablando de alimentos, la inocuidad se convierte en un factor clave, ¿no? Porque podemos tener buenas características nutricionales, un buen diseño de empaque, podemos tener agradable sabor, textura, ¿no? Todo lo deseado, pero si nos falla la inocuidad, si el alimento tiene algún contaminante, algún peligro físico, químico, biológico, no está rotulado adecuadamente, no declaramos los alérgenos o equivocamos el etiquetado, y causamos un problema para la salud, afectamos la salud, entonces todo el concepto de calidad se nos cae, ¿no? Por eso es tan importante asegurar la inocuidad, además de los demás requisitos, para decir que un alimento es de calidad, ¿no? Y esa característica de inocuidad es algo implícito, ¿no? El cliente espera encontrarlo, el consumidor espera encontrarlo, y es nuestra responsabilidad como productores asegurar de que se cubran todos los aspectos de inocuidad para minimizar los riesgos. De repente no vamos a pretender que todo sea riesgo cero, siempre hay un riesgo, pero la idea es tener los factores de inocuidad identificados, controlados, gestionados, ¿no? O control, de tal manera que podamos garantizar que se minimizan las probabilidades, ¿no? De causar un problema, una afectación de la salud a través de nuestros productos, ¿no? Esa es la responsabilidad de los productores de alimentos en general. Entonces, bueno, un poco la idea es que la inocuidad es no negociable. No podemos tener un alimento que sepa bien, que luzca bien, que el empaque esté muy bien diseñado, si va a tener un contaminante biológico, ¿no? Va a tener salmonella o va a tener un metal pesado por encima del límite permitido, un residuo de pesticidas por encima del límite u otros, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que debemos de considerar cuando nos involucramos en la producción de alimentos, ¿no? Conocer los riesgos, conocer los peligros, diseñar medidas de control adecuadas, gestionarlas, de tal manera que los riesgos puedan estar minimizados. Y si se presentara una desviación, que es natural y normal en un sistema, podemos tener las herramientas para corregir la desviación y evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, ahí estamos gestionando el sistema, ¿no? Y eso va a permitir que sea sostenible, ¿no? Y que podamos tener menos desviaciones. Muy bien, entonces, si la inocuidad es tan importante, ¿qué significa, ¿no? El concepto de inocuidad alimentaria. Bueno, según el códex, esta es una definición que siempre la vemos, seguramente ustedes la han visto en algún momento, pero implica, a pesar de que es cortita, es interesante porque implica varios aspectos y tiene que ver con el concepto de que el alimento no debe causar, ¿no? Un efecto adverso para la salud del consumidor. Eso se entiende, ¿no? Un alimento inocuo no debe causar un efecto adverso para la salud. Cualquier tipo de alimento, ¿no? Ya sea mínimamente procesado, producción primaria totalmente, una fruta, una verdura, algo transformado o algo ya que va, inclusive se vende en un restaurante, a lo largo de toda la cadena. Pero hay una parte final de la definición que dice cuando éste se prepara y o se consume de acuerdo con el uso previsto. Entonces, acá ya estamos involucrando un concepto, ¿no? El uso previsto de un alimento. Los que conocen algo de HACCP, del sistema HACCP, HACCP, probablemente han escuchado este término, ¿no? Cuando hablamos del uso previsto de un alimento, nos referimos a quién, cuál es el público objetivo, quién lo puede consumir y además cómo se va a consumir este alimento. Eso debe estar bastante claro para el productor y también para el consumidor. Y eso es una parte importante de la definición. Es decir, yo puedo diseñar un alimento, un producto en general, que vaya dirigido a niños pequeños, niños infantes de 0 a 3 meses, de 0 a 6 meses o a un año. Puedo diseñar un producto que de repente no está recomendado para niños, pero es para adultos de tales y tales edades o adultos en general, ¿no? O de repente puede ser un producto que no pueda ser consumido por personas que son alérgicas a la leche o a las nueces, etcétera, ¿no? Entonces, hay un uso previsto, hay un diseño previsto del alimento que tiene que ver con quién lo puede consumir y cómo se va a consumir. El cómo se refiere a, ok, este alimento está listo para consumirse, abro el paquetito y lo consumo, o este alimento requiere un tratamiento de cocción, o este alimento requiere ser almacenado, por ejemplo, a una temperatura de refrigeración o de congelación, ¿no? Todos los detalles que me van a dar una idea de cómo voy a manipular y consumir el alimento. Entonces, esta información tiene que estar muy clara en el diseño del alimento o del producto en general y también muy clara para el consumidor. Porque la definición nos dice eso, ¿no? O sea, la inocuidad alimentaria es el concepto de que el alimento no debe causar un efecto adverso en la salud del consumidor cuando este consumidor lo prepara y yo lo consume de acuerdo con el uso previsto. Entonces, eso quiere decir que el consumidor necesita saber también información sobre el uso previsto para poder hacer un consumo adecuado del producto. Si no tiene esa información clara, puede que se equivoque, puede que haga un uso no previsto y de repente el alimento le puede causar un efecto adverso a la salud porque no tuvo la información necesaria para manipularlo y consumirlo, ¿no? De la manera adecuada. Entonces, esto nos lleva a pensar, pues, que la responsabilidad de inocuidad alimentaria va hasta el momento del consumo del alimento, ¿no? O sea, nosotros tenemos que asegurar la producción, el envasado, el transporte. Tal vez no tenemos medios de transporte propios, pero tenemos que asegurar que el transporte sea seguro y que cuando llegue a las manos del consumidor final, este alimento sea consumido de manera segura, adecuada. Entonces, eso lo podemos asegurar también a través del etiquetado, ¿no? En el etiquetado podemos nosotros dar información relevante al consumidor, ¿no? Y decirle al consumidor a qué temperatura lo debe almacenar, decirle al consumidor si debe mantenerlo después de abierto en una refrigeración, o cuáles son los pasos para mezclarlo, si es que hubiera que hacer una mezcla, etcétera, ¿no? Entonces, dada esta información al consumidor, que seguramente va a ser a través de un etiquetado, pues, ya tenemos asegurado toda la información y esperamos que el consumidor revise la información y pueda hacer un uso adecuado del producto, ¿no? Para que no tenga un efecto adverso. Entonces, es un compromiso durante la producción y también es un compromiso con la información adecuada al consumidor y el consumidor también, de alguna manera, tiene que revisar esa información y hacer un uso adecuado del producto. Si el consumidor hace un uso inadecuado del producto, es decir, si el consumidor no lee bien la instrucción y de repente no lo refrigera o una vez abierto el producto no lo consume, etcétera, puede haber un problema de inocuidad, pero ahí el productor tendría, pues, que mostrar y demostrar que efectivamente la información estaba dada y que más bien el consumidor en la última etapa no lo consumió adecuadamente. Y eso es viable porque ahora tenemos una ley de inocuidad alimentaria que nos permite hacer demandas, ¿no? Tenemos un marco legal y ahí, pues, el productor puede demostrar que toda la información se dio y tal vez el consumidor no la consideró, ¿no? Ese es un concepto que manejamos en la cadena alimentaria, ¿no? Es decir, asegurar la inocuidad en el momento hasta el momento del consumo a través de todo el proceso productivo, la producción y el etiquetado. Si en el etiquetado, por ejemplo, nos equivocamos y no declaramos un ingrediente alérgeno, también estamos afectando la inocuidad porque tal vez la persona que va a consumir el producto tiene una alergia y al revisar los ingredientes y no encontrar esta información, consume el producto y tiene una reacción, ¿no? Que puede ser de leve hasta grave o hasta ocasionar la muerte, ¿no? Entonces, también un mal etiquetado, así como una mala información de almacenamiento, de vida útil, etcétera, puede afectar la inocuidad, ¿no? Entonces, asegurar hasta el momento del consumo es nuestra responsabilidad como productores. Y, bueno, además también nosotros, aparte, podemos estar ubicados en algún eslabón, un sector de la cadena alimentaria. Podemos ser producción primaria, podemos ser transformación primaria, transformación, podemos ser comercialización, expendio, pero no somos entes aislados, ¿no? Cuando tenemos un sistema de inocuidad, tenemos que pensar en cadena alimentaria, ¿no? Tenemos que ver el concepto de cadena alimentaria para ver cómo el eslabón anterior o posterior de la cadena nos puede afectar y tomar algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer un análisis de peligros, tenemos que considerar de dónde pueden prevenir los peligros de las materias primas, del empaque, de los insumos que usamos para la producción. Entonces, es importante que no nos miremos como un ente aislado, sino que estamos entrelazados con otras eslabones de la cadena que también tienen su responsabilidad de inocuidad que deben cumplir, ¿no? Y asegurarnos de cumplir esas responsabilidades para que nosotros podamos tener la confianza en el siguiente eslabón y sepamos de repente si los peligros ya están controlados o debemos controlarlos adicionalmente, etc. Entonces, el concepto de cadena alimentaria es importante y nos ayuda a ver cómo interactuamos con los demás sectores que están alrededor nuestro. Tenemos las autoridades, ¿no? Que nos brindan la normativa, la cual tenemos que conocer cuando estamos involucrados en la producción de alimentos para saber cuál es la normativa mínima que debemos cumplir. Si estamos, por ejemplo, situados en la producción de alimentos primarios, tenemos el campo que nos provee los recursos, ¿no? Las frutas, verduras, los insumos. Si estamos de repente en la transformación, tenemos los proveedores de empaques que nos van a brindar los empaques primarios, los proveedores de aditivos, ¿no? De repente necesitamos subcontratar un proveedor de servicio de transporte, ¿no? Tenemos que fijar algunos requisitos para que el transporte sea seguro. Entonces, interactuamos con diferentes eslabones de la cadena y es importante conocer también cómo ellos pueden controlar ciertos peligros, ciertos contaminantes, para nosotros poder diseñar nuestro sistema más completo, ¿no? Siempre vamos a interactuar y depender de otros sectores y es importante identificarlos, ¿no? Para poder saber cómo pueden influir en nuestros procesos. Muy bien. Entonces, bueno, acá hay un grafiquito que nos puede dar una idea, ¿no? Producción primaria, producción agrícola, producción pecuaria, ¿no? Puede ser que nosotros seamos una empresa que compra carcasa de animales para, ¿no? Res, ¿no? Vacuno, porcino y tenemos un centro de cortes, ¿no? Y nuestra labor no es producir el animal primario, no tenemos el establo, no tenemos la producción de pecuario, pero tenemos una empresa que se dedica al corte de carne, entonces tenemos una cadena de refrigeración, tenemos salas de cortes y de repente interactuamos con las empresas que nos proveen los envases, ¿no? Para empacar al vacío las carnes y luego distribuirlas, ¿no? Y que lleguen a los puntos de venta. Entonces, tenemos que asegurar que esas carcasas en la eslabón de la cadena anterior al nuestro o dos eslabones antes inclusive, ¿no? O sea, la parte primaria de producción y de repente el CAMAL, ¿no? El centro de beneficio cumpla con los criterios de inocuidad para asegurarnos que esa carcasa está libre de contaminación, ¿no? Que cumple todos los criterios de inocuidad para nosotros ya básicamente a darle un valor agregado, ¿no? Que sería el corte, el empacado al vacío, el etiquetado y la venta. Pero estamos partiendo de una carcasa que ya fue controlada, ¿no? Desde su origen, de su beneficio. Hubo un médico veterinario que certificó el beneficio, ¿no? Estamos seguros que está libre de parásitos, de patógenos y nosotros nos aseguramos de repente en nuestro proceso de que los cuchillos estén limpios, desinfectados, el personal no aporte contaminación adicional, ¿no? Y hacer un proceso sanitario adecuado para luego, bueno, ya pasar a la venta, ¿no? Entonces, pero estamos partiendo de un eslabón anterior o dos que también nos tienen que asegurar inocuidad, ¿no? Y nosotros conociendo los peligros que se pueden dar antes tenemos que solicitar información que nos permita asegurar que se cumplen, ¿no? Los controles. Entonces, así, ¿no? Cada eslabón de la cadena tendrá sus propias responsabilidades, los propios peligros que de repente se pueden adicionar en un proceso, pero también hay otros que vienen de los proveedores y que tenemos que identificar para poder saber cómo controlar y cómo gestionar, ¿no? Igual en la comercialización, el transporte, en los restaurantes, ¿no? Los restaurantes al final también tienen que asegurar la inocuidad, tienen normas, hay normativa específica para restaurantes, para servicios de alimentación, ¿no? Donde se tiene que velar porque la materia prima sea de buena procedencia, ¿no? Los procesos de cocción y desinfección de verduras se den, ¿no? Pero partiendo de una materia prima que ha cumplido previamente los requisitos de inocuidad de la eslabón anterior, ¿no? Entonces, es un proceso de cadena y es importante identificar los eslabones para conocer los peligros y poder saber cómo se gestiona. Muy bien. Bueno, el concepto de cultura de inocuidad que lo mencioné al inicio tiene que ver con el hecho de que el alta dirección de una organización, ¿no? La gerencia, la cabeza, promueva entre su personal valores, creencias, ¿no? Actitudes, comportamientos que respalden la inocuidad de los alimentos, ¿ok? Esto es un criterio digamos que relativamente nuevo, ¿no? Que se ha incorporado en las normas de gestión de inocuidad certificables. Nos adelantemos a hablar de ellas, cuáles son. Y que ahora es un requisito a cumplir, ¿no? Por estas normas. Si queremos certificar alguna norma de gestión de inocuidad, tenemos requisitos específicos sobre cultura de inocuidad, ¿no? Para demostrar que realmente tenemos un plan de cultura, que tenemos metas, objetivos, ¿no? Que estamos trabajando en la medición de la cultura, ¿no? Pero, digamos, si es que no tuviéramos estas certificaciones y no somos una empresa que va a certificar y queremos desarrollar este concepto, también el Codex en su documento Principios Generales de Higiene de la versión 2020 y la última, como les comenté hace un ratito, del 2023, también incluye este concepto de cultura cuando se refiere al liderazgo, ¿no? Al liderazgo y compromiso de la alta dirección, ¿no? Cuando hay, la alta dirección tiene que asumir un liderazgo y un compromiso en la inocuidad alimentaria y lo va a lograr a través de promover una cultura positiva de inocuidad en la organización. Que lo puede hacer a través de diferentes mecanismos, tratar de buscar mecanismos que permitan que el personal se involucre, ¿no? Que la inocuidad sea parte de los valores de la organización. ¿No? Entonces, es un tema bien interesante que se aborda con la finalidad, pues, de mejorar este clima y que a veces se dificulta un poquito con la alta rotación, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y que, bueno, hay alta rotación de personal por múltiples motivos, temas venturales, etcétera. Entonces, a veces se dificulta un poquito lograr este este clima interno, pero la idea es que tengamos un proceso ya de soporte continuo para que así haya rotación o cambio de personal, sigamos promoviendo estos valores, esta cultura como ya un sentir propio de la organización. ¿No? Entonces eso se va viendo en el tiempo, no es algo que se puede percibir de la noche a la mañana y es un poco distinto a capacitar, ¿no? A veces pensamos, bueno, como yo tengo un programa de capacitación, brindo información a mi personal de inocuidad, ya con eso estoy promoviendo la cultura. Puede ayudar un poquito, sí, porque es importante impartir conocimiento, pero también necesito reforzar con sensibilización y con otros mecanismos que permitan que el personal realmente se involucre, que entienda la importancia de sus actividades, ¿no? Que entienda lo importante y lo relevante que es cumplir con la normativa, cumplir con los procedimientos internos, ¿qué pasaría si fallan? ¿Cuál sería la relevancia para el producto final, para la empresa? Y apoyar esto pues con señaléctica, con charlas de cinco minutos, con eventos, con premiaciones, ¿no? Con todo un bagaje de actividades que podrían mejorar esta cultura interna, ¿no? Esa es la idea, o sea, es un concepto que implica ya más allá de la capacitación netamente, ¿no? Porque la capacitación impartimos conocimiento, tomamos un examen, el personal se saca buena nota y ahí quedó. De repente se sacan buena nota en ese momento y luego cuando se trata del día a día no cumplen, ¿no? Hay fallas, entonces la capacitación necesita otro refuerzo, ¿no? Y ahí entra el tema de profundizar en la cultura positiva de inocuidad, que de hecho parte de la cabeza, ¿no? La cabeza tiene que estar convencida de que realmente el tema de inocuidad alimentaria es importante para su organización, ¿no? Para que eso sea un efecto cascada para todo el personal, ¿no? Si no hay ese convencimiento desde la cabeza puede que no resulte este programa de cultura, ¿no? Porque le va a faltar un peso. La idea es que parta de la cabeza de la organización y se promueve continuamente, ¿no? Con actividades, con todo un proceso de informativo y de sensibilización. ¿No? A eso se refiere el tema de promover la cultura de inocuidad. Muy bien. Ok, entonces hemos estado hablando acerca de la importancia de la inocuidad. Hemos dicho, bueno, hay que asegurar que el alimento no cause un efecto adverso para la salud, que no cause ningún tipo de problema al consumidor y esto tiene que ver con los famosos peligros, ¿no? ¿Qué son los peligros? Se conoce como peligros, este término está muy relacionado al sistema HACCP, al HACCP, y tiene que ver con aquellos contaminantes que pueden causar casualmente un problema a la salud directamente, ¿no? Un efecto adverso. Porque hay otros contaminantes que de repente sí realmente afectan al producto, pero no necesariamente dañan la salud, puede ser algo más relacionado a la idoneidad del producto, a la calidad, pero cuando hablamos de peligros nos centramos en aquellos contaminantes que puedan causar un efecto adverso, ¿no? que pueden ser físicos, químicos, microbiológicos, ¿no? Se pueden clasificar en físicos, químicos, microbiológicos, también podría haber contaminantes radiológicos, y cuando hablamos de inocuidad también incluimos el tema de alérgenos como un tipo de contaminante adicional, una clasificación adicional, aunque también algunos lo pueden clasificar dentro de los peligros químicos. Entonces, bueno, tenemos estos peligros que en la inocuidad alimentaria es clave identificarlos, pueden provenir de la materia prima, de los insumos, de los materiales de empaque, del proceso de transporte, en la propia elaboración, transformación, en almacenamiento, distribución, se pueden generar, ¿no? Pueden aparecer, pueden incrementarse, pueden aparecer, incrementarse, desarrollarse los peligros y la idea es tenerlos identificados, ¿no? con la finalidad de luego gestionar su control. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos, ¿ok? ¿no? Por definición, son aquellos agentes presentes en un alimento o en parte del alimento, digamos, del proceso que pueden causar un efecto adverso para la salud, ¿no? en general. Efecto adverso, ¿qué puede ser? Una enfermedad, una reacción, una intoxicación, una lesión, ¿no? Un efecto adverso, que pueden causar un efecto adverso y generalmente estos peligros tienen un nivel aceptable normativo, es decir, hay una norma que nos dice cuánto es lo máximo que puede contener un alimento de este peligro, puede ser ausencia, si es un micronismo patógeno, ausencia, o de repente si es un metal pesado puede haber una cantidad máxima permitida, un límite máximo de residuo permitido, ¿no? O si es un una toxina, entonces generalmente para cada peligro va a haber un nivel aceptable normativo que va a provenir de la normativa de Perú o la normativa de Códex o la normativa FDA, Unión Europea, también va a depender del mercado destino de nuestros productos, ¿no? De repente nosotros estamos planeando transportar a un determinado lugar donde ese contaminante, ese peligro tiene un nivel aceptable más exigente que en nuestro propio país, entonces cuando hablamos de peligros identificamos cuáles son esos potenciales peligros que pueden afectar nuestros procesos y nuestros productos y al final también determinamos cuáles son esos niveles aceptables normativos que nos van a permitir hasta dónde podemos llegar para ver si los podemos controlar en nuestro proceso o de repente lo tiene que controlar el eslabón anterior, ¿no? Por ejemplo, si nosotros empacamos frutas y no tenemos el campo de cultivo, solo acopiamos, pero somos exportadores, ¿no? queremos exportar, va a haber un nivel de residuo de pesticidas que va a estar ya determinado por la normativa y si nuestro destino es Europa, bueno, será la normativa de la Unión Europea y nos tenemos que asegurar que esas frutas cumplan con esos niveles aceptables de esos peligros químicos que ya están identificados. Durante el proceso nosotros no lo vamos a poder controlar porque por más de que lavemos o limpiemos la fruta ya ese contaminante estaría ya dentro de la fruta porque se ha generado en el campo, entonces ahí nos aseguraremos de que el eslabón anterior, nuestro proveedor cumpla con los controles necesarios para que nosotros podamos garantizar esa inocuidad. Entonces nosotros identificamos peligros potenciales que puedan estar en el producto, en los procesos, identificamos los niveles aceptables, normativos y desarrollamos medidas de control adecuadas que pueden estar a nivel de proveedores o algunas medidas que sí podamos tomar dentro de nuestros procesos. Entonces tenemos peligros, por ejemplo, físicos que pueden estar como vidrio, madera, piedra, metal, que pueden prevenir con una materia prima o pueden generarse en el proceso. Si tenemos moliendo, por ejemplo, podemos tener fragmentos de limaduras de metales. Entonces para eso de repente establecemos medidas de tener sarandas, tener barras imantadas en algunos equipos para retener los metales o podemos tener un detector de metales. Peligros químicos, de repente si estamos hablando de frutas y verduras, pues metales, pesticidas, residuos de metales pesados, plomo, cambio, mercurio, residuos veterinarios, si es que se trata de animales, carcasas. Y bueno, y los peligros biológicos, las bacterias patógenas que son las que van a causar enfermedad. Entonces identificamos qué peligros están relacionados a nuestros procesos, a nuestra materia prima y una vez identificados pues podremos ver cuáles son las medidas de control que se van a tomar. Esta es la clave de la inocuidad alimentaria. Esta es la clave de los sistemas de inocuidad que está relacionado con el sistema HACCP. El análisis de peligros y control de peligros, ¿no? A través de puntos críticos de control, a través de controles. Entonces, si nosotros trabajamos sin haber analizado cuáles pueden ser los peligros potenciales que podemos tener en un proceso, pues vamos a tener mayor probabilidad de error, ¿no? Porque si no tenemos identificados los peligros potenciales, por ende tampoco tendremos identificados los niveles aceptables normativos ni tendremos diseñadas las medidas de control, ¿no? y cómo vamos a abordarlos para que no se presenten estos peligros. Entonces, eso va a permitir que de repente tengamos muchas más fallas. Bueno, acá, solo como ejemplo, nosotros tenemos una normativa acá en Perú que es la norma sanitaria que establece límites máximos de residuos de plaguicidas para uso agrícola que está en función del códex pero si no se encuentran algunos principios activos se puede buscar también en la FDA o en la Unión Europea sobre todo si tenemos un mercado destino que va a esos lugares, ¿no? O sea, tenemos que ver también cuáles son los niveles máximos de residuos del mercado destino para asegurarnos que estamos cumpliendo. Entonces, vamos a ver que por cada producto hay una corrida de principio activo con sus límites máximos de residuos, ¿no? Entonces, si nosotros somos una, nuevamente tomando el ejemplo, ¿no? Somos una empresa que se dedica al packing, no tenemos campos, compramos materia prim, compramos ciertas frutas o verduras y solo las empacamos y le damos un valor agregado al empaque, no vamos a tener el control sobre este peligro directamente pero como lo tenemos identificado y sabemos que hay límites máximos de residuos que se deben cumplir, entonces tenemos que trabajar con el eslabón anterior, ¿no? Con nuestro proveedor. Y ver cómo maneja el tema de la aplicación de pesticidas, hacer ciertos análisis, ¿no? De repente no por lote porque los costos se nos subirían demasiado pero sí de repente una o dos veces al año para ver si estamos dentro de los límites y poder asegurar la inocuidad de los productos que van al consumidor o que van a ser exportados, ¿no? Porque sería mucho más grave y dramático que nos devuelvan un contenedor porque estamos fuera del rango, ¿no? En algunos principios activos. Entonces ahí nuestro, el peligro, digamos, de residuos de pesticidas por encima del límite permitido sería un peligro que se tiene que abordar a través del control del proveedor y del análisis, ¿no? Que puedan, damos la certeza de que estamos trabajando con productos seguros. ¿Ok? Entonces, eso es una información valiosa para el productor. Igual, si estamos de repente en la producción primaria pero de productos cárnicos también, ¿no? Si hablamos de peligros químicos tenemos una normativa también que tiene que ver con los límites máximos de residuos en medicamentos veterinarios, ¿no? Para el consumo humano y ahí podemos encontrar el principio activo, ¿no? La especie animal y los límites máximos de residuos. Igualmente acá, ¿no? De repente no somos productores primarios, solo envasamos y nos tenemos que asegurar que la procedencia de la carcasa venga pues de una crianza donde ha habido un control veterinario, ¿no? Y se cumplen con estos niveles. Eso es un pequeño ejemplo de peligro químico. También se pueden dar peligros químicos durante el proceso de transformación, ¿no? Si hablamos de carcasas, por ejemplo, llega la carcasa, y la vamos a mantener en una cámara hasta el momento del corte. También se puede, puede, puede que tengamos ahí problemas microbiológicos, ¿no? De bacterias que no están dentro del, no están permitidas o que están por un rango más alto de lo permitido si nos falla la cadena de frío, ¿no? También podemos agregar contaminación si los cuchillos, las mesas, las tablas, ¿no? O las cortadoras no están higienizadas. Entonces, en cada etapa de nuestro proceso iremos identificando estos peligros, estos contaminantes físicos, químicos, biológicos que tendremos que abordar, ¿no? Y ver medidas para minimizarlos o eliminarlos. Ahora, ¿dónde encontramos información de los límites máximos de residuos, por ejemplo, ¿no? Si queremos producir alimentos. Los vamos a encontrar en el códex, ¿no? Tenemos una parte ahí donde está la parte específica de límites máximos de residuos y ponemos el buscador, ponemos la materia prima, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, Cuba o tomate y va a salir una lista de todos los límites máximos de residuos, perdón, los principios activos con sus límites máximos de residuos, que sería lo que está permitido. También tenemos igual, algo parecido en la página de la Unión Europea también, igual tienen una parte donde podemos buscar, ¿no? Si nos vamos a este mercado, ¿no? Si vamos a exportar realmente a Europa o no necesariamente si somos exportadores directos, también puede ser que le vendamos a una industria que a su vez con nuestra materia prima elabora un producto final que exporta al mercado europeo. Entonces, en ese caso, ese comprador, ese cliente que nos está comprando a nosotros nos dirá, bueno, yo necesito que ustedes cumplan con los principios, con los principios activos de la lista de la Unión Europea y los límites de residuos de la Unión Europea, ¿no? esa será nuestra guía, nuestra referencia. Ahora, cuando ustedes mandan a hacer los análisis, ¿no? Por ejemplo, no sé si puedo ir a otro cerca. Si mandan a hacer un análisis a un laboratorio, va a salir un resultado y en la normativa van a ver el límite máximo de residuo que se permite. Entonces, ahí van a poder determinar si están dentro o fuera porque generalmente cuando mandamos un análisis al laboratorio y pedimos un informe de ensayo, el laboratorio nos reporta solo el resultado, no nos dice si estamos dentro o fuera. Nosotros luego con ese resultado tenemos que ver cuál es la normativa de referencia que queremos cumplir, ¿no? Ya sea CODEX, ¿no? Ya sea Unión Europea y con eso buscar si estamos dentro o no. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo, ¿no? de peligros químicos que podemos tener y, bueno, que hay que identificar y tener bajo control. Pero también hay otros, ¿no? De origen que se generan de manera natural por el crecimiento o desarrollo. Por ejemplo, ciertos hongos, ciertos hongos patógenos, en este caso estoy tomando el ejemplo del Aspergillus Flaus y el Aspergillus Parasiticus, que son hongos patógenos, es decir, hongos que al crecer, al desarrollarse, no solamente alteran la calidad del producto, sino que también alteran, están relacionados con inocuidad, o sea, causan efecto adverso para la salud. No solamente se ve mal el producto hongueado, sino que además van a producir ciertas toxinas y estas toxinas van a generar acumulación en el organismo, y a la larga problemas que pueden afectar la salud. Entonces, en ese caso, tenemos que también, dependiendo del producto que procesemos, identificar estos peligros químicos provenientes de hongos y controlarlos. Tenemos las famosas aflatoxinas o cratoxinas, que son toxinas que se generan por el desarrollo de ciertos hongos patógenos y que no pueden estar presentes en un alimento en niveles superiores a los permitidos. Entonces, si procesamos, por ejemplo, nueces, pecanas, almendras, compramos, importamos muchas veces también, porque a veces no todas son abastecidas por un mercado local, y luego las envasamos y las vendemos. Nosotros tenemos que asegurar que no tengan niveles de aflatoxina por encima de lo permitido. Una forma de poder darnos cuenta si el producto está contaminado sería probablemente viendo la parte sensorial, viendo si no hay un olor extraño o si no hay signos de hongos, pero a veces también puede ser que ya hayan limpiado los hongos, visiblemente no estén, pero ya se generó toxina en todo el lote. Igual lo ocurre con el cacao, el café, hay ciertas toxinas que se generan por el crecimiento de hongos y están reguladas porque tienen efectos adversos para la salud. De repente no inmediatos, pero sí a largo plazo pueden causar acumulación en el organismo y a la larga problemas para la salud. Entonces, está normado que hay ciertos niveles máximos permitidos. Por ejemplo, aquí este es un pequeño ejemplo de una normativa para aflatoxinas donde están los productos y están los niveles de aflatoxina y sus niveles máximos permitidos en microgramos por kilo. Son cantidades muy pequeñas, pero si estamos fuera de ese rango, entonces no podemos comercializar ese producto porque estaríamos fuera del rango normativo. Entonces, teniendo esta información podemos nosotros ver cómo trabajamos de la mano con nuestros proveedores o hacer ciertos análisis o buscar kits de determinación rápida. También existen kits de determinación rápida. Cuando recibimos un lote podemos hacer la determinación. Si hay presencia, entonces ya podemos mandar al laboratorio la muestra y ver si estamos dentro o fuera de los rangos, etcétera. Porque si nosotros queremos exportar, por ejemplo, este tipo de productos y nos vamos a un mercado europeo o americano, etcétera, nos van a monitorear estos peligros y si salen fuera del rango pues ese contenedor va a ser incinerado o devuelto, etcétera. Nosotros tenemos que asegurar que estos temas de inocuidad estén controlados. Igual, ¿no? Esta toxina es termoresistente. O sea, por más de que tostemos el producto, de repente pasar por un tostado a alta temperatura no se degrada la toxina. Entonces, ahí nos toca asegurarnos de la procedencia. Otros peligros químicos pueden ser también los que se pueden generar por los envases, ¿no? Entonces, ahí hay que ver el proveedor de envases, si va a ser un envase primario, ¿no? Un envase PET, una bolsa, etcétera, y cumpla con los criterios de inocuidad, que eso le corresponde a nuestro proveedor darnos toda la evidencia de que su producto está dentro de los niveles permitidos de migración de metales pesados, de monómeros, residuales. Al elegir el envase, también tenemos que pensar si el productor de este envase cumple con los criterios de inocuidad y si no es un productor directo y es un comercializador de envases, tenemos que averiguar la procedencia, la fábrica, ¿no? Quién es el fabricante para que nos dé la información de inocuidad. A veces solicitamos una información del envase y nos envían una ficha técnica pero que tiene que ver más con la parte de calidad, ¿no? El grosor, el espesor, el tamaño, la altura. Eso está bien porque es una información que tenemos que conocer pero además y primordialmente tenemos que tener el análisis de migración de metales pesados, de monómeros residuales, ¿no? Y la migración global de estos metales y monómeros hacia el producto y eso lo tiene el productor. Nos tiene que dar esa información para poder nosotros asegurar que este envase no va a generar ninguna migración de estos contaminantes o peligros a nuestro producto. Entonces, otro ejemplo de peligro. Bueno, peligros biológicos. Vamos hablando de bacterias relacionadas con ETAs, ¿no? Con enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Ahí dependiendo del producto que vamos a trabajar pues buscaremos, ¿no? información acerca de cuáles son esas bacterias patógenas que no deben estar en el producto y estableceremos medidas necesarias para controlarlas, ¿no? Algunas de las principales que podemos mencionar está el E. coli patogénico, el Bacillus ereus, estefilcocus aureus, Clostridium perfringes, Clostridium botulino, Salmonella, Listeria. Igual acá, ¿no? Nos toca conocer un poco más de las bacterias de repente buscar información o bueno apoyarnos a expertos para saber si estas bacterias producen esporas si alguna de estas produce esporas por ejemplo el Bacillus ereus produce esporas y resisten a las temperaturas de cocción entonces ahí puede haber un peligro post cocción puede ser que post cocción esa espora vuelva a su a su reproducción vegetativa y genere alguna toxina en el enfriamiento después de una cocción ¿no? Entonces ahí es importante saber si las bacterias producen esporas si no producen esporas si producen toxinas hay bacterias así como hongos patógenos hay bacterias patógenas que generan toxinas en los alimentos cuando estos alimentos no están a una temperatura adecuada y esta toxina puede causar malestar al consumidor directamente en el lapso de una hora dos horas ¿no? Entonces tenemos que cada bacteria y sus características nos van a permitir también conocer cómo las vamos a controlar dentro de esos procesos ¿no? Eso es sumamente importante ¿para qué? Para que al final pues no tengamos enfermedades transmitidas por alimentos directamente de peligros biológicos ¿no? También hay patógenos virus patógenos parásitos patógenos ¿no? Esto lo vamos a ir conociendo cuando nos metamos ya a hacer un análisis de peligros ¿no? y ver efectivamente qué peligros físicos, químicos, biológicos pueden estar relacionados con los productos que estamos procesando Respecto a los parásitos patógenos les traje un ejemplo nada más sobre un parásito interesante que se puede dar en los hidrobiológicos que es el anisakis por ejemplo este parásito por un ciclo biológico que se ve en el mar puede enquistarse ¿no? en la musculatura de los pescados de algunos pescados y generar pues malestares digestivos complicados ¿no? como una especie de infección con náuseas vómitos fiebre es un tema que se se tiene que ver desde la captura de los peces ¿no? ahí en la captura se puede visualizar acá creo que lo tengo ¿no? como estos parásitos migran del intestino de los peces hacia la musculatura apenas el pez muere ¿no? y se enquista en la musculatura ¿no? así de esta forma y luego pues si lo vamos a consumir crudo por ejemplo en ceviches tiraditos etcétera puede causar infección entonces en estos casos hay controles sanitarios ¿no? a través de las autoridades ¿no? en los muelles en los puntos de acopio de peces para poder eliminar aquellos que tengan alguna sospecha y también siempre bueno si es si es un tema por ejemplo si estamos a un restaurante y trabajamos con pescado crudo porque este parásito se puede eliminar con la cocción ¿no? muere o sea ya se colapsa ya no nos causaría problema digestivo directo pero si el pescado se va a consumir crudo entonces ahí no va a estar enquistado vivo no lo vamos a ver lo vamos a consumir y puede traer problemas ¿no? entonces en esos casos si ya conocemos este posible peligro podemos tomar medidas ¿no? una de las medidas es congelar el pescado a temperaturas bastante bajas antes de procesar crudo para que el parásito colapse bueno y lo otro es un análisis sensorial siempre ¿no? antes de utilizar el pescado ¿no? ver muy bien la carcasa y siempre observar que no hayan señales que pudieran indicar parásitos en la musculatura ¿no? de hecho hubo un incidente hace unos años atrás ¿no? acá en Perú sobre la presencia de estos anisaquis en conservas de pescados ¿no? que fueron importadas de la China se etiquetaron acá en Lima en Perú en Lima imagino no sé pero Perú y fueron repartidos a un programa social y dentro del tema de buscar el control de calidad ¿no? las inspecciones de calidad de rutina de los lotes que llegan para reparto se encontró a presencia de parásitos flotando ¿no? en el líquido de gobierno de las latas se analizó más profundamente y estos parásitos eran del género anisakis ¿no? que es un parásito patógeno entonces lo que había pasado ahí básicamente es en que la producción de estas latas no se revisó muy bien el pescado y ingresó a tratamiento térmico conteniendo parásitos entonces en el tratamiento térmico de las latas lógicamente los parásitos se murieron digamos pero estaban ahí flotando dentro del producto ¿no? y lógicamente pues esto es un motivo de rechazo por una materia extraña y un peligro además el parásito si bien ya no está vivo ya no se va de repente a alojar en nuestro trato digestivo y causarnos pues una intoxicación una infección también tiene puede generar alergia o malestar alergénico en ciertas personas sensibles entonces definitivamente no es un producto apto para consumo ¿no? bueno en este caso este producto provino de la China pero se puede dar también ¿no? tenemos casos hay un estudio del Sanipe bien interesante sobre la prevalencia de nizakis en las costas de Perú y si ha habido ¿no? se ha encontrado en Pisco en Lima en Piura en algunas especies ¿no? presencia de este parásito entonces si estamos relacionados a los hidrobiológicos hay controles estrictos ¿no? en las fábricas para poder identificar este peligro y minimizarlo ¿no? o eliminarlo muy bien bueno entonces los peligros biológicos en general pueden generar las famosas ETAs ¿no? las enfermedades transmitidas por alimentos y cuando ya hay dos o más personas implicadas en una enfermedad transmitida por alimentos que han ingerido el mismo alimento y presentan los mismos síntomas ya se habla de un brote entonces nosotros podemos identificar un brote cuando vemos que muchas personas reportan síntomas ¿no? y son similares los síntomas y han consumido el mismo alimento ¿no? entonces si un lote de alimentos se contamina generalmente por contaminación biológica tenemos los brotes de ETAs la contaminación química o bueno la física principalmente es más puntual ¿no? si encontramos algún objeto extraño en un alimento de repente es algo muy puntual y no está en todo el lote pero cuando se trata de contaminación biológica el peligro el problema que se genera es que las bacterias se multiplican ¿no? rápidamente a niveles muy muy altos entonces se contamina todo un lote y después muchas personas pueden estar implicadas ¿no? con la contaminación por bacterias patógenas ahora si bien puede afectar a cualquier persona están los grupos de riesgo que siempre van a ser los que más se afecten ¿no? estamos hablando de los grupos vulnerables o grupos de riesgo son las personas mayores ¿no? que tienen los niños pequeños las personas que tienen alguna enfermedad de fondo las mujeres embarazadas ¿no? que van a ser personas que de repente su sistema inmunológico está algo deprimido comprometido y van a tener reacciones graves que pueden inclusive llevarlos hasta la muerte ¿no? ese es el problema que tenemos con los peligros biológicos ¿no? que muchas bacterias pueden llevar a las personas hasta la muerte ¿no? por una infección grave deshidratación etc. ¿no? bacterias patógenas nivel aceptable ausencia en los lotes producidos ¿no? y si bien podemos tomar medidas preventivas dentro del proceso y podemos controlar nuestros tratamientos térmicos desinfección etc. también es importante hacerlo la verificación ¿no? microbiológica a través de análisis ¿no? para poder liberar lotes o o con una regularidad ¿no? porque la única manera de poder comprobar que todos los procesos los estamos controlando adecuadamente es al final hacer análisis microbiológicos ¿no? y ver si estamos dentro de los rangos y eso también es parte de nuestro sistema de inocuidad ¿no? tener los controles preventivos las medidas de control en el proceso y además verificar que se esté cumpliendo y una una forma de verificar es hacer análisis ¿no? sobre todo de microbiológicos para determinar si estamos ok y si vemos algo que está afuera podemos tomar inmediatamente acciones correctivas y corregir nuestros procesos o ver dónde pueda haber puntos débiles bueno y también encontramos información sobre brotes en bueno acá no tenemos mucha información local pero sí en el CDC de Estados Unidos ¿no? el Centro for Disease Control and Prevention encontramos publicaciones interesantes ¿no? que nos pueden permitir de repente si nosotros estamos procesando un determinado producto podemos buscar brotes relacionados a ese producto y ver ¿no? cuál es la incidencia de bacterias qué tipo de bacterias se han reportado y de esa manera también tener información que puede enriquecer nuestras medidas de control ¿no? Salmonella clisteria ¿no? tenemos páginas donde podemos ver información de retiros o sea tenemos la página de Estados Unidos de la FDA que es para los todos los retiros que se dan en la industria debido a contaminación y el Centro de Prevención y Control y Control de Enfermedades donde ya hacen un estudio más profundo de dónde provino el alimento de qué país provenía ¿no? si era un alimento importado en qué zona se distribuyó en qué tipo de personas se afectaron cuántos hospitalizados cuántos de repente fallecidos ¿no? y podemos ver podemos darnos un poquito de cuenta de la implicancia ¿no? de una contaminación microbiológica y el tema de los recalls o retiros también nos permite ver más o menos cuáles son los tipos de retiros que se dan esto está reportado por la FDA y de tal manera que podamos tomar conciencia también de que si procesamos algo que está dentro de estos grupos cuáles son esos retiros que nos pueden afectar a nosotros también de algún modo ¿no? cuando hay un retiro que involucra un producto de un determinado país en Estados Unidos todo el país ya está en la mira ¿no? o sea si de repente hay un retiro del mercado o un brote que se ha generado por un alimento que proviene de Perú ya está la fábrica en cuestión no solamente sino todo el país ¿no? porque la alerta es este producto vino de tal país entonces todos nos afectamos bueno y bueno los peligros físicos ¿no? los peligros físicos de alguna manera podrían ser más fáciles de controlar ¿no? porque los podemos identificar es algo visible ¿no? algo que podemos palpar más que lo microbiológico que no lo vemos ¿no? entonces si la primera barrera sería pues la prevención ¿no? evitar elementos de vidrio dentro de la fábrica proteger las luminarias ¿no? proteger las máquinas o darles mantenimiento preventivo para que no tengan metales sueltos ni piezas sueltas o revisar o eliminar todo lo que sea madera ¿no? para que no tengamos astillas y dependiendo del proceso o dependiendo del tipo de producto también un peligro físico puede ser una astilla de hueso puede ser una caparazón puede ser una cáscara o sea dependiendo del proceso ¿no? si yo por ejemplo proceso no sé pulpa de cangrejo envasada al vacío y la persona que compra mi producto la va a utilizar está esperando encontrar solo pulpa de cangrejo ¿no? y si dentro de esa pulpa hay un pedazo de cáscara de caparazón y es dura y es grande tal vez puede pasar desapercibida y luego atragantarse o generar un daño ¿no? dependiendo de nuestros procesos también puede ser un hueso una espina una cáscara ¿no? puede ser también un peligro físico efectos personales de todas maneras prohibidos ¿no? en las salas de proceso casualmente porque pueden caer desprenderse ¿no? y generar peligro físico bueno evitar el vidrio en lo posible el plástico duro o tener identificado ¿no? los vidrios que se puedan romper en la línea o el plástico duro el plástico duro puede prevenir de utensilios puede prevenir de las mismas guardas de los equipos ¿no? entonces identificar controlar controlar que estos elementos físicos no se desprendan y bueno hacer de repente chequeos preventivos minimizar el uso de estos de estos elementos ¿no? y tenerlos bajo control nos va a ayudar a digamos a que haya menos riesgo de encontrar peligros físicos y también están los controles ¿no? de cuerpos extraños que ya son una última barrera ¿no? primero trabajamos la prevención eliminando los posibles contaminantes físicos teniéndolos bajo control si se desprenden ¿no? si se desgastan etcétera luego podemos utilizar ciertas barreras ¿no? como tamices filtros barras imantadas y están los equipos también como detector de metales o detector de rayos X ¿no? que son ya el último filtro para asegurar la inocuidad por el lado de los peligros físicos dependiendo del proceso se pueden no es obligatorio definitivamente o sea yo puedo demostrar que controlo mis peligros físicos con la prevención y con algunos algunas barreras y no necesito de repente no hay un alto riesgo y por lo tanto no necesito un detector de metales o un detector de rayos X salvo que sea ya un requisito específico de algún cliente que a veces sucede que el cliente que nos compra nos pide que tengamos detector de metales o que sea pues un producto de alto riesgo donde sí es importante tener un detector muy bien bueno dijimos que también los temas de inocuidad tienen que ver con los alérgenos alimentarios ¿no? si bien es cierto son alimentos y por su misma naturaleza de alimento no hay ningún problema se convierten en un problema o en un peligro cuando pasan inadvertidos o o generan un contacto cruzado en un alimento donde no deberían estar entonces ahí sí se convierten en un peligro ¿no? por ejemplo una persona puede ser alérgica a los lácteos y va a comprar un producto lee los ingredientes y en los ingredientes no figura para nada leche ni ningún derivado lácteo por lo tanto confía y consume el producto pero luego del consumo de repente genera una reacción alérgica ¿qué pudo haber pasado ahí? tal vez durante la gestión del proceso durante la producción no se identificó bien que había otra línea de producción que sí contenía lácteo y no se hizo en la separación adecuada no se limpió adecuadamente y se generó una un contacto una contaminación por contacto cruzado ¿no? entre la línea que no debería tener lácteos con la que sí debería en esos casos se convierte en un problema para la inocuidad porque la persona dependiendo su grado de sensibilidad puede tener reacciones desde leves hasta muy graves entonces si nosotros tenemos un proceso productivo basta que haya un elemento alérgeno para que podamos desarrollar un sistema de gestión de alérgenos ¿no? para prevenir el contacto cruzado la lista de la Unión Europea tiene identificados 14 alimentos que son los que digamos que a nivel mundial generan el mayor porcentaje de alergias en personas ¿no? tenemos los cereales que contienen gluten trigo, cebada, centeno se incluye la avena en algunas bibliografías por el hecho de que generalmente provienen de una planta donde también están los demás cereales crustáceos huevo y todos los derivados pescados maní soya lácteos en general todos los que tengan proteína de leche frutos de cáscara en general ¿no? pecanas nueces almendras pistachos apio mostaza granos de sésamo o ajonjolí sulfitos ¿no? que son aditivos que están en algunos productos envasados moluscos y altramuses ¿no? algunos productos que pueden ser como una sarandaja o unos frijuitos entonces digamos que si tenemos uno o varios de estos elementos dentro de la fábrica tenemos que generar una gestión de alérgenos para prevenir el contacto cruzado y tenemos que abordar esta gestión ¿cuáles son las reacciones? bueno las personas alérgicas pueden tener desde síntomas gastrointestinales leves síntomas respiratorios pueden tener reacciones cutáneas o ya lo más grave reacciones a nivel sistémico ¿no? como un shock anafiláctico ¿no? baja depresión y riesgo de muerte entonces las personas alérgicas saben conocen su alergia y generalmente van a buscar productos que no tengan alguno de los elementos que les causa el problema ¿no? y en la parte de la industria nosotros los fabricantes ¿no? los que estamos en el lado de la industria tenemos que asegurar que la información esté clara para el consumidor ¿no? entonces gestión desde el control del etiquetado o sea de lo que llega lo que ingresa si hay alguna materia prima que esté dentro del grupo tenerla identificada rotulada almacenada también con una identificación y por separado con otros elementos dentro de la línea de producción limpiar y separar también si es que hubiera por ejemplo un equipo que se usa en común con una línea que tiene un alérgeno y otra que no tiene que tener un exhaustivo control de limpieza evitar contaminación por contacto cruzado ¿no? entre una área y otra bueno si es un restaurante una tendencia última es identificar en la carta para que el cliente ya desde que lee la carta pueda ver los símbolos y ver qué platos contienen tales ingredientes y ya sepa cuáles pedir pero en la industria si etiquetamos tenemos el control de etiqueta ahí vamos a poner los ingredientes y sí o sí tenemos que nombrar los alérgenos que están en el producto ahora también hay una alternativa para la industria y es poner una nota seguramente algunos de ustedes han visto cuando compran algo que dice puede contener trazas de nueces o este producto ha sido fabricado en una línea de producción donde también se procesa lácteo o sea esa nota es como una información adicional como diciéndole al consumidor por si acaso mis ingredientes no incluyen este alérgeno pero en mi fábrica o en mi empacadora o en mi producción tengo alérgenos en otras líneas entonces esto es una información adicional pero no exime al productor de hacer todos los controles preventivos simplemente es una nota adicional para que el consumidor tome en consideración entonces tenemos que tener toda una gestión de alérgeno alimentario porque se considera un peligro para la inocuidad capacitación al personal inducción al personal nuevo limpieza de las líneas también hay unos kits de detección rápida de proteína o también hay kits específicos para lácteos para proteína de huevo para algunos proteínas hablamos de proteína ¿por qué? porque el elemento que causa la alergia en las personas es el elemento proteico o sea si soy alérgica a los lácteos lo que me causa el problema es la proteína la caseína la glubilina cada uno de estos alérgenos el problema es la proteína entonces nosotros tenemos que asegurar la limpieza si compartimos utensilios o maquinaria y se puede también utilizar kits de detección rápida que los venden en el mercado para detección de proteína en general o para detección específica de algunas proteínas de algunos alérgenos y eso nos ayuda a ver si hemos limpiado bien el área y si no pues tenemos que volver a limpiar entonces esto es un tema de gestión interesante pero que también involucra inocuidad porque la persona afectada la persona alérgica puede tener síntomas digamos que pueden ser muy graves entonces si ustedes ven las etiquetas van a ver que generalmente los ingredientes alérgenos están con negrita y además al final se vuelve a mencionar contiene leche entonces acá tiene leche leche y contiene leche y acá tenemos un ejemplo de un producto que fue retirado una alerta alimentaria por que no se había declarado en este producto por ejemplo la presencia de leche soya y trigo entonces es un motivo para retiro del mercado es una alerta es un motivo para retiro si un producto se equivoca en el etiquetado utiliza una etiqueta errónea y no declara en este caso este tipo de snack tenía presencia de leche de soya y de trigo tres alérgenos y el motivo del retiro fue que no se había declarado o sea se equivocaron al etiquetar utilizaron una etiqueta inadecuada etcétera ok entonces es un ejemplo de la importancia que se da para el tema de declaración de alérgenos en la etiqueta que puede ser un motivo de retiro alerta o rechazo del producto muy bien chicos bueno y también hay esta información que la pueden obtener acá de este link es del un sistema de alertas de la unión europea que es hace compendios anuales bien interesantes de todas las alertas alimentarias por países como una información que nos permite ver cuáles son los casos que se dan diferentes notificaciones y las categorías donde se han dado estas notificaciones frutas y vegetales productos procesados bueno es en el mercado europeo pero nos da una idea por ejemplo acá que peligro salmonella recibe pesticidas salmonella aflatoxinas miren cuántas notificaciones norovirus en qué tipo de productos en nueces salmonella en aves carne de aves pesticidas en frutas y de qué países provenieron estos productos y cuántas notificaciones de alerta han tenido en un periodo de tiempo temas de inocuidad que se publican se publican por tipo de producto por tipo de peligro microorganismos patógenos otras categorías de peligros alérgenos cuerpos extraños metales etc por ejemplo cuerpos extraños encontrados que han ido en aumento en diferentes tipos de productos y bueno en la página FDA que les mostré hace un ratito esta página podemos encontrar los retiros y retiradas del mercado y ahí también hay una parte donde ustedes pueden entrar y ver cuál fue el motivo por ejemplo acá en este fragmento hay un tema de no se declaró soya no se declaró proteína de huevo no se declaró proteína de huevo no se declaró nueces relacionado a alérgenos varios retiros y así como eso pueden encontrar en esta página FDA por categorías todos los retiros que se dan del mercado y generalmente están asociados a etiquetados incorrectos alérgenos peligros biológicos de repente en menor número peligros físicos pero la mayoría son o biológicos o alérgenos bueno y ya acercándonos al final como último tema nosotros hemos hablado de la contaminación que se puede dar por descuido por negligencia por un tema que no no podemos identificar o no declaramos un alérgeno o no limpiamos bien la línea o el personal no se lavó las manos o de repente la materia prima viene contaminada entonces eso está en el ámbito de la contaminación involuntaria es decir nosotros no tenemos la intención de contaminar pero ocurre por una práctica una mala práctica y eso lo ve el HACCP el sistema HACCP nos ayuda a identificar peligros que provienen pues de una contaminación no intencional pero también está otro término que ahora se ha incluido en las normas de gestión de inocuidad alimentaria que es el término de defensa de los alimentos y de fraude alimentario ok entonces ya no estamos solo en el ámbito de la parte no intencional sino también vemos que puede haber algo intencional para contaminar los alimentos ya sea el tema de fraude o el tema de defensa alimentaria en el tema de defensa alimentaria la idea la idea es que los alimentos también se pueden contaminar intencionalmente es decir puede haber un agente externo a la planta o dentro de la planta que queriendo causar un daño nos contamine la línea de producción ya no hablamos de que fue una contaminación cruzada de que fue un incidente ya no hablamos de que el proveedor se equivocó o no controló sino que acá estamos hablando de que hay una persona que por un motivo cualquiera quiere hacer una contaminación intencional entonces eso también se incluye en los sistemas de inocuidad ahora últimamente con la finalidad de poder identificar cuáles son los puntos vulnerables que podemos tener y cuidar esos puntos por ejemplo si tenemos acceso a una fuente de agua que tenga candados si tenemos acceso a un armario donde guardamos químicos que esté cerrado que haya una persona que lo controle que haya acceso restringidos a las personas de fuera que no ingresen directamente a nuestra planta etcétera con la finalidad de evitar que pueda haber una contaminación intencional que se conoce como defensa de los alimentos y el otro tema de fraude tiene que ver con el hecho de que no se genere ni cambio ni adulteración ni sustitución ni etiqueta de engañoso ni dilución nada que pueda alterar la propia idoneidad del alimento nada que pueda hacer cambiar al alimento en su composición original ¿por qué? porque en el afán de repente un proveedor en el afán de tener un beneficio económico y adulterar algo o sustituir un ingrediente por otro más barato en ese afán de crear un beneficio económico nos puede perjudicar porque de repente nos está dando un producto con un insumo que no está permitido ¿no? o nos está contaminando si quiere diluir algo usted está utilizando de repente agua contaminada y al final el producto termina siendo un producto contaminado entonces el fraude parte de un tema generalmente económico ¿no? con la finalidad de ocultar un insumo que está de repente que ya no está en buenas condiciones sustituir uno por otro más barato diluir algo para que se beneficie más económicamente ¿no? es decir puede haber muchos motivos para hacer fraude pero al final al cambiar la composición del producto podemos llegar a generar un problema de inocuidad entonces también se ha incluido en las normativas de gestión de inocuidad el concepto de poder identificar el fraude ¿no? nosotros si procesamos un producto tenemos que asegurar que la materia prima que compramos sea auténtica y durante la producción también asegurar que todo esté claro ¿no? que no haya ningún cambio sustitución o adulteración y que el etiquetado también esté claro ¿no? o sea que no podemos etiquetar algo poniendo un ingrediente que no existe ¿no? o dando mala información muy bien chicos y bueno hay muchos casos de fraude en el mundo eso también se puede ver en las páginas de la RAF del documento ese de la Unión Europea que les mostré ¿no? cuáles son los motivos de fraude por los cuales ha habido alertas hay productos que tienen un historial de fraude por ejemplo el café tiene mucho historial de fraude porque se adultera muchísimo ¿no? para poder ganar se tuestan otro tipo de granos que no son café y se venden como café hay mucho fraude en el aceite de oliva que se vende como extra virgen y resulta ser mezcla es decir se puede dar fraude en diferentes insumos y hay historial hay insumos que tienen más historial ¿no? entonces si nosotros compramos ese tipo de insumos que tienen un historial de fraude a nivel mundial entonces si nos toca revisar bien la procedencia ¿no? para ver que no sea un producto que esté adulterado sustituido cambiado porque esa adulteración sustitución o cambio nos puede a la larga este traer pues un problema para la inocuidad ¿no? bueno esos serán algunos ejemplos entonces ahora vemos que no solamente tenemos que cumplir con el sistema HACCP que de hecho es un requisito legal en Perú ¿ok? sino que ya ha evolucionado el concepto de inocuidad y de hace unos años atrás hasta la actualidad tenemos varias normas de gestión de inocuidad que son reconocidas y que se certifican con la finalidad de poder abordar todos los temas de inocuidad de manera más sólida y de repente tener la posibilidad de ingresar a nuevos mercados estas normas de gestión de inocuidad están reconocidas por una organización que tiene siglas GFSI que es la Global Food Safety Initiative que tiene la finalidad de revisar estas normas de gestión de inocuidad y ver que sus requisitos sean los más parecidos posibles ¿no? y así asegurar de que con una certificación cualquiera de esas normas podemos ingresar a cualquier mercado entonces el alcance de estas normas tiene que ver con la inocuidad HACCP calidad y cumplimiento legal y también incluye conceptos del Food Defense y de fraude o sea defensa alimentaria y fraude es un poco el alcance es un poco más amplio no son normas de cumplimiento obligatorio ojo para los que pueden preguntarse por ahí pero que tengo que certificarlas no son de totalmente voluntarias pero tienen en el paraguas el tema de contaminación no intencional toda la parte de HACCP la parte de defensa o sea poder identificar dónde puede haber puntos vulnerables para nuestros procesos y evitar que haya contaminación intencional y ve abarca todo lo que es ver cuáles son las materias primas vulnerables al fraude entonces son sistemas bastante completos que están reconocidos por esta organización GFSI ¿no? entonces a veces vamos a exportar nos vamos a una feria ¿no? llevamos nuestro producto y de repente los compradores nos dicen ¿cuál certificación reconocida por la GFSI tienes? y nos quedamos un poco en el aire y decimos ah pero tengo HACCP sí HACCP está bien porque es un requisito legal y de hecho estas normas también incluyen HACCP pero nos están hablando ¿de qué? de estas ¿no? de otras certificaciones que son abarcan ya conceptos de inocuidad como los que hemos revisado hoy ¿no? más amplios inocuidad calidad legalidad defensa y fraude ¿no? y las más conocidas a niveles de alimentos de la cadena alimentaria está la Global GAP para lo que es campo la FSC 22000 la BRC ¿no? también está la IFS y la SQF que son certificaciones reconocidas por la Global Food Safety ¿qué significa reconocidas? que sus que sus requisitos son digamos similares que han pasado un proceso de reconocimiento para que todas estas tengan requisitos muy similares y entonces si yo quiero exportar ingresar a un mercado nuevo un mercado de repente de una cadena de supermercado fuera y nos preguntan ¿tienes alguna certificación? podemos escoger cualquiera de estas y estaríamos con mucho mejor ventaja ¿no? para colocar nuestros productos ¿ok? por ejemplo hay muchas marcas muchas cadenas de supermercados muchas marcas transnacionales que trabajan con estas certificaciones y entonces esperan que sus proveedores también tengan esas certificaciones ¿no? entonces aparte del cumplimiento legal obligatorio ¿no? el cumplimiento en Perú del reglamento de inocuidad agroalimentaria para los que están en campo el reglamento de control sanitario para lo que es la transformación ¿no? la norma sanitaria de HASA toda la normativa legal obligatoria aparte de eso nosotros también podemos optar por una certificación que es totalmente voluntaria pero que nos da digamos nos puede dar una ventaja frente a a la competencia o una ventaja para ampliar nuestros mercados ¿no? tenemos esas certificaciones que pueden darnos un valor ¿no? entonces ya para concluir porque nos estamos pasando de la hora garantizar la inocuidad es un factor fundamental en la producción y comercialización de alimentos es nuestra responsabilidad como productores desde la producción primaria hasta el consumo y el cumplimiento de la normativa legal de Perú es obligatoria ¿no? definitivamente pero para ingresar crecer ingresar a una cadena de supermercados grandes fuera de Perú o para ingresar a una transnacional que que tiene certificaciones internacionales y quiere que sus proveedores también las tengan o para venderle a un cliente grande que a su vez exporta ¿no? de repente el mercado nos lleva hacia poder tener una diferenciación y es de repente acceder a una certificación de estas normas reconocidas ¿no? que son percibidas por los clientes definitivamente como una ventaja ¿no? y una ventaja competitiva entonces nos va a dar un valor ¿por dónde empezar? si estamos recién somos chiquitos ¿no? y estamos emprendiendo por cumplir todos los requisitos legales de Perú y luego ir viendo si de repente podemos migrar a una certificación que nos permita abordar más temas de inocuidad de manera más sólida más sostenida y bueno crecer y poder mejorar ¿no? en cuanto a ampliar nuestros mercados tenemos la primera pregunta de Rodrigo Sánchez ¿cómo ayuda la inocuidad de los alimentos a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible? si mira en una en una empresa cualquiera que sea nosotros tenemos que establecer estrategias para crecer ¿no? establecemos nuestros procesos productivos nosotros tenemos los procesos ya identificados hacemos bueno temas de inocuidad definitivamente es importante pero también otros temas de producción entonces la idea es que todo lo que hagamos no perjudique a a a a nuestro alrededor que nos permita mantener el que el medio ambiente y que no se altere la capacidad del de del medio ambiente para poder estar dentro de lo que esperamos como comunidad ¿no? entonces igual en un sistema de inocuidad generamos residuos en un sistema de inocuidad desinfectamos utilizamos desinfectantes químicos ¿no? en un sistema de producción de alimentos utilizamos maquinaria generamos de repente ruido desechos fluentes entonces la idea es que dentro de nuestro sistema podamos identificar ya sea un sistema de inocuidad o un sistema productivo en general de identificar aquellos aspectos que pueden comprometer ¿no? nuestro medio ambiente que nos rodea y ver cómo lo podemos mejorar si van a ser desechos cómo gestionarlos de hecho las normas de gestión de inocuidad como la BRC y la FCC 22000 han incluido en las últimas versiones la FCC 22000 está en su versión 6 ha incluido un requisito respecto a gestión de desechos con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad del ambiente ha incluido un requisito de gestión de desechos en el cual nos dice que debemos identificar nuestros principales desechos y asegurarnos de gestionarlos adecuadamente para no contaminar y también ver la forma de reciclarlos o darles un uso que de repente pueda ser un uso claro aprobado que permita de repente que se vayan a un buen uso de repente a otro tipo de alimentación alimentación animal o alimentación alternativa entonces si podemos dentro de nuestra gestión de inocuidad identificar factores que van a ayudar al desarrollo sostenible gracias tenemos otra pregunta por parte de Alexander Ismael nos dice que quiere exportar pisco a España donde puede encontrar información sobre los LMR y se aplicaría para el caso del pisco si los LMR en este caso tendría que buscarlos para la uva porque es la materia prima y acuérdense que el proceso de producción no va a eliminar los contaminantes de residuos de pesticidas esos previenen de la materia prima entonces tiene que buscar que más bien el cultivo de uva la uva en este caso cumpla con los LRM puede ser en la norma Unión Europea para uva en este caso perfecto gracias ahora Ana Cecilia Torres nos consulta ¿qué tipo de certificación es la más adecuada para la sal de maras? bueno en realidad primero cumplir el requisito legal si estamos envasando la sal si somos fraccionadores tenemos que cumplir la normativa de higiene principios generales de higiene de esa parte no hablen mucho chicos pero si ustedes pueden encontrar información miren ahorita actualmente en el Perú las MIPES o pequeñas y medianas si son chiquitas y no producen un alimento de alto riesgo o sea si no producen lácteos cárnicos por ejemplo en el caso de la sal pueden acceder a cumplir todo lo que dice la norma de higiene respecto a a principios de higiene y pueden certificar con higiene el PGH y la higiene tiene una certificación local que es oficial otorgada por DIGESA que es la certificación de principios generales de higiene para las empresas pequeñas y medianas y para las medianas y grandes es obligatorio tener la validación del HASA entonces eso es lo básico yo creo que empezamos por ahí porque esos son requisitos legales y luego podemos escoger cualquier tipo de certificación internacional voluntaria como una BRC o una FCC 22.000 o una SQF y FS ya depende del mercado de repente al cual vamos a destinar nuestro producto o lo que nos pida un cliente cualquiera de esas certificaciones es válida para cualquier proceso de acuerdo Ricardo Chompitazzi nos consulta si estas normas de inocuidad aplican para el café verde tostado y molido para la parte de café por ejemplo si estamos en la producción primaria si somos de repente cultivamos acopiamos tostamos tenemos un flujo un proceso productivo tenemos que asegurar que se cumpla todo lo relacionado a inocuidad del campo recibe pesticidas toxinas y si queremos tener un reconocimiento podemos buscar la aprobación de vigesa o cenaza cenaza tiene un ámbito de aplicación vigesa tiene otro ámbito cenaza ve todo lo que es producción primaria hasta antes de la transformación entonces si somos acopiadores almacenamos y distribuimos el producto sin tostar todavía estamos en cenaza cenaza también da autorización sanitaria y luego ya viene digesa para todo lo que es transformación y esas autorizaciones son oficiales son requisitos obligatorios para la industria las certificaciones como dije la BRC la FCC 22000 etcétera son totalmente voluntarias y va a depender un poco del mercado al cual nos dirigimos o de repente a quien le queremos vender correcto nos consulta también Adelaida si los alimentos y bebidas en estado natural tienen registro sanitario y quien controla la calidad de los alimentos en el Perú en el tema sin transformación dijimos cenaza cenaza otorga lo que se llama habilitación sanitaria que es un requisito habilitación sanitaria de cenaza que es un requisito que está normado en la ley de inocuidad agroalimentaria ahí en las diapositivas les puse las leyes hay una ley de inocuidad agroalimentaria donde menciona que cenaza es la entidad que otorga las autorizaciones para la producción primaria entonces todo lo que es campo hasta acopio hasta antes de la transformación entonces en ese caso nosotros cumplimos todos los requisitos de inocuidad y cenaza nos otorga una habilitación nos da un número que es el número que utilizamos para poder comercializar nos da un permiso para comercializar en las etiquetas ustedes seguramente pueden haber visto en algunos casos de etiquetas de frutas verduras envasadas que dice registro sanitario autorización perdón sanitaria de cenaza y un código eso lo otorga cenaza cenaza ve la producción primaria digesa ve la transformación y sanipés ve la parte de hidrobiológicos todos los productos hidrobiológicos los regula sanipés correcto Katherine Villa nos dice si existen concursos financiados de financiadoras para poder obtener el certificado HASA si claro si cualquier sistema de gestión sea HASAP que es lo básico BRC FCC 22000 etcétera está apoyado por ejemplo una de las entidades que apoya es ProInnovate no sé si han oído hablar de ProInnovate es un concurso donde puedes obtener fondos no reembolsables para justamente implementar sistemas de gestión actualmente está abierta la convocatoria hasta hasta septiembre para presentarse entonces si es interesante si alguno quiere información sobre ProInnovate les puedo otorgar les puedo mandar un correito ahí está mi correo me escriben a Emily Vivanco y a MRSA.com y les mando información para que se presenten al concurso tienen la oportunidad de de concursar y obtener fondos para cualquier sistema de gestión para implementarlo y certificarlo y Katherine Villa nos dice si todas las empresas pueden certificar la BRC todas las empresas de la cadena alimentaria inclusive si no tienen todavía ni HACCP ni BPM es cuestión de empezar de cero porque los requisitos de la BRC empiezan desde prerequisitos HACCP todos los requisitos están en la norma de repente toma más tiempo a una empresa que de repente ya tiene HACCP ya tiene prerequisitos y de repente solo le toca adaptarse a los demás requisitos es cuestión de tiempo ¿no? pero tamaño de empresa no es un impedimento solo es pues involucrarse ¿no? y cumplir correcto la última pregunta es por parte de Carlos Castro nos dices en el caso de los filtrantes para té o café el papel filtrante tiene que pasar por un análisis de laboratorio para poderlos exportar en ese caso hay que ver la procedencia del papel y buscar al fabricante y que nos dé garantía de inocuidad ¿no? pedirle la ficha técnica pedirle si ellos han hecho análisis inmigración ¿no? si hay algún componente que pudiera migrar de repente no solamente es papel no hay nada de plástico entonces en ese caso ya con esa información ya tenemos la certeza de que no va a haber un contaminante si queremos mayor digamos cuidado también le podríamos pedir análisis microbiológicos ¿no? al fabricante o hacer nosotros un monitoreo microbiológico para asegurarnos de que por ahí tampoco hay contaminación pero básicamente lo que lo que es migración de metales pesados monómeros residuales es para los envases de plástico ¿no? PET o cualquier otro material los papeles de repente hay menos riesgo pero igual hay que pedir la ficha técnica al fabricante para ver si no utiliza alguna tinta ¿no? algún componente que pudiera migrar y que nos dé la garantía y no cuidar ¿no? bueno muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes ha sido un gusto espero que la información les haya servido igual a través de PromPerú o a través de mi correo si tuvieran alguna consulta con gusto les puedo comentar o enviar alguna información que necesiten les coulda a través de mi correo de la próxima les oprimir